Bueno, hay una encuesta, Demar. ¿Cuál es la favorabilidad de Gustavo Petro? Pues, doctor Fernando, favorabilidad de Gustavo Petro se mueve de manera curiosa. En estos momentos, la desaprobación del... Esto es un tracking. Cada cuatro días o cinco días, Opinómetro está presentando el clima de aprobación y desaprobación con Gustavo Petro. En la generalidad, la aprobación de Gustavo Petro sigue siendo muy baja, del 39%. Una desaprobación del 51%. Y por regiones es mucho más dramático. Y empiezo por la región Caribe, donde, dice, Gustavo Petro logró la mayor cantidad de electores. En la región Caribe, el 54% desaprueba la forma en como Gustavo Petro está manejando el país, el 54%. En la región central, el 51%. En la región oriental, el 50%. En la región pacífica, el 53%. A ver, Temar, si me permite, si usted da esos porcentajes así, sin explicar que hay un sector de los encuestados que no saben, no responden. Tienden a decir, bueno, 50%, 51% hacen la prueba matemática, entonces queda 50%. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Hablemos de la favorabilidad para que entendamos. Lo voy a hacer en los tres sentidos. Región Caribe, solo el 42% lo aprueba, el 54% lo desaprueba y el 3% no responde. Región Caribe. Región central, el 36% aprueba la gestión de Gustavo Petro, el 51% rechaza la forma en como está manejando el país, el 9% no sabe, el 4% no responde. En la región oriental, el 39% aprueba, el 50% rechaza, el 8% no sabe, el 3% no responde. Y en la región pacífica, el 35%, que es donde menos favorabilidad tiene, lo aprueba, el 53% lo rechaza y el 7% no sabe, el 4% no responde. En la región pacífica, donde tuvo la mayor cantidad de votación relativa en las elecciones pasadas. Recuerde que son ambas, la región Caribe y la región pacífica, pacífica por Francia, Caribe por la tradición de la familia suya, Petro y la de su esposa. Entonces, ambas regiones no lo acompañan hoy con tanta fuerza como con la que se eligió. Bueno. Tanto el proyecto del gobierno como el nuevo proyecto concertado que se inspira a presentar, juntan es al control de los recursos financieros del sistema. Y esto ya se ha intentado antes y ya se ha hecho antes y se hizo en Bogotá por el alcalde Petro, quien tomó el control de Capital Salud. A pesar de haberla capitalizado en 1.2 billones de pesos, la entregó quebrada en intervención con un déficit de 600 mil millones de pesos, sin generar infraestructura, quedándole debiendo más de 1.2 billones de pesos a los propios hospitales de la República de Bogotá. El único avance en indicadores fue la creación de dos cargos, los famosos empadronadores que equivalen hoy día a estos CAPS que se quieren crear, y los gestores de colas. Ese fue el gran logro de Gustavo Petro al asumir el control financiero total, después declarado ilegal por el Consejo de Estado cuando era alcalde de Bogotá.